El nombre de esta etapa histórica, Renacimiento, fue asignado en el siglo XVI por Vasari, quien decía que en este periodo la cultura y el arte renacieron después de la época anterior de oscuridad. Se trata de una época de crisis en muchos aspectos. Crisis política, los reyes intentan doblegar a las noblezas locales, se expanden las nacionalidades, lo que dará lugar a muchas guerras. La crisis también va a afectar a la economía, pues el 80% de la población vivía fuera de las ciudades y se dedicaba a la agricultura. También hay una fuerte crisis religiosa. La reforma de Lutero dejará a Europa dividida en una mitad norte repartida entre confesiones rivales y el sur será fiel a la doctrina de Roma. También se producirán avances científicos, artísticos y culturales. En 1453, Constantinopla cae en manos de los turcos, lo que hace que muchos pensadores bizantinos vuelvan a Europa. También se inventa la imprenta, que abarata y acerca las publicaciones a un público cada vez más numeroso e interesado. Se va a producir la búsqueda de nuevas vías de comercio por Occidente, ya que Constantinopla está cerrada por los turcos. Habrá una serie de disputas entre españoles y portugueses, que dará lugar a la bula del Papa Alejandro VI y al Tratado de Tordesillas. En Florencia, se producirá un renacimiento en las artes plásticas a partir de 1400. Dios deja de ser el centro y el hombre en este periodo se convierte en la medida de todas las cosas. El desarrollo de la música en el Renacimiento no tendrá un equivalente a las demás artes hasta bien entrado el siglo XVI. Los músicos irán asimilando lentamente las grandes teorías grecolatinas sobre la primacía del texto literario o la expresión de las pasiones. Los compositores descubren el cromatismo de los antiguos, la medida a la antigua y el recitativo. La música renacentista se extiende desde cerca de 1430 hasta 1600 y con características similares a la música de Lars Nova, que evolucionará para tener unas particularidades musicales propias. Las innovaciones musicales se harán en dos direcciones. Por una parte, hacia la expresión de las pasiones, Gesualdo y Monteverdi, y por otra, hacia la valoración de los textos que reflejan el nuevo espíritu renacentista. En cuanto a la consideración social del músico, tenemos que el músico de iglesia es un organista o maestro de capilla, aunque en muchos casos llegará a componer su propio repertorio. En comparación, el músico de corte es un privilegiado. Su salario normalmente es más elevado. Un hecho que tendrá gran importancia en cuanto a la música del Renacimiento será el arte de imprimir libros con caracteres móviles. La mayor parte de música para conjuntos se imprimió en formato de partichelas, destinadas a su empleo en los hogares y reuniones. En 1501, Octaviano Petrucci publica en Venecia la primera colección de música polifónica impresa, destinada a voces y a instrumentos. La edición se llevó a cabo por medio de tres impresiones. Primero los pentagramas, después el texto y luego las notas. A partir de 1525, la imprenta se generaliza en toda Europa. La edición impresa sirvió para consagrar a músicos célebres. Los compositores asimilarán la escritura contrapuntística. La textura característica del siglo XVI era la de cuatro o más líneas vocales de carácter similar y timbre homogéneo. Las líneas eran de igual importancia y todas contribuían por igual a presentar los motivos musicales en una textura de contrapunto imitativo. Las dos voces extremas definen los centros tonales y la línea de soprano tenía especial prominencia en la ejecución. Por otro lado, hay una visión diferente de la disonancia a la de Lars Nova. El contrapunto renacentista dará lugar a las disonancias, pero como resultado lógico del libre discurrir de las melodías que actúan con una relativa independencia. La generalización de los intervalos de tercera y sexta dulcificará la música de esta época. En cuanto a los géneros musicales, no van a estar diferenciados claramente. Las voces van a ser dobladas o sustituidas por los instrumentos, práctica que será habitual hasta el barroco. La música instrumental tiene mayor importancia e independencia, aunque en algunos casos seguirá ligada a la danza, pero en otros tendrá valor por sí misma, originando un nuevo género, el instrumental. En cuanto a la melodía, predominan melodías largas y solemnes en la música religiosa, con movimientos interválicos muy suaves. En la música profana serán de carácter más vivo y ligero, utilizándose una mayor variedad interválica. El ámbito melódico es muy reducido. El medio de ejecución ideal era un conjunto vocal sin acompañamiento. Después de 1560, los instrumentos se utilizaron de manera generalizada en combinación con las voces. En lo referente a la armonía, las superposiciones de líneas verticales eran las combinaciones que denominamos la tríada y el acorde de tercera y sexta, aunque no estaban concebidas como tales. Al bajo se le fue adjudicando la función de fundamento armónico. Desaparecen los paralelismos de cuarta y quinta. Seguirán dándose movimientos armónicos y melódicos modales que desaparecerán progresivamente. En cuanto a los finales o cadencias, quedarán claramente definidos por las cadencias tonales a las que se llega con unas fórmulas descendentes o ascendentes denominadas cláusulas, que consistían en pequeñas ornamentaciones que avisan el final de la obra. Las dos principales eran la cláusula de tenor y la de soprano. En la composición a cuatro voces de los siglos XV al XVI, el paso dominante tónica se convierte en norma. Hacia final del siglo XVI, el bajo asume la función de soporte en la cadencia por salto de cuarta o de quinta. En cuanto al ritmo de la música renacentista, existen dos tendencias. Por un lado, el ritmo fluido en una textura contrapuntística con imitación libre, abarcaba todas las voces, como ocurre en la música religiosa o también en el estilo libremente improvisatorio. Por otro lado, en los esquemas fuertemente marcados, el movimiento podía hallarse en una textura predominantemente acórdica. En cuanto al tratamiento del texto, destacamos que en la música profana se establece una relación entre música y texto donde surgen escenas pastorales descriptivas, tanto de imitación de la naturaleza como de lírica amorosa. Este tratamiento textual se denomina música reservata. En el estilo de la música vocal hemos de destacar que las formas de la música profana tienen cierta supremacía sobre las formas religiosas, salvo en escuelas concretas que se dedican exclusivamente a la producción religiosa. Durante el siglo XV se crea un estilo internacional a través de la chanson, con la aplicación de esta de unas características particulares en cada región europea nacerán los distintos estilos nacionales. En Francia destacan los compositores Pierre de la Rue y Joscane de Pré. Sus canciones suelen ser ligeras, rápidas, fuertemente rítmicas, a cuatro voces, silábicas, de metro binario y homófonas. En Italia la fusión de las características populares y la técnica flamenca dará lugar a la frótola, término genérico que incluye una variedad de composiciones. También tendrá un carácter popular el cano carnarchalesco, promovido y compuesto por Lorenzo de Médicis. Mucho más refinado será el madrigal que proviene de la frótola y que nacerá del intento por revalorizar la poesía italiana. En Alemania la polifonía se desarrolló más tardíamente que en otros países de Europa occidental, ya que la música monofónica de los Minesinger floreció en las cortes alemanas durante el siglo XIV y la de los Meistersinger en pueblos y ciudades desde alrededor de 1450 y durante todo el siglo XVI. Hasta 1530 no comenzaron a escucharse los músicos franco-flamencos en Alemania. Tenemos dos formas autóctonas, el liet alemán y el quadlibet. La música renacentista de España se caracteriza en lo religioso por el misticismo dramático y por la simplicidad. Presenta como principal rasgo una sencillez arcaizante en la escritura y en la forma. El género principal de la polifonía profana española de finales del siglo XV fue el villancico, análogo español de la frótola italiana. Los villancicos se recogían en cancioneros. El principal poeta y compositor fue Juan de Lencina. La polifonía sacra española se hallaba bajo la fuerte influencia del estilo de los Países Bajos, pero la música sacra española se caracterizaba por una particular sobriedad de la melodía y su moderación en el contrapunto. Las formas musicales religiosas se verán fuertemente influenciadas por la reforma protestante que suscita una renovación musical y responde a un deseo de renovación de las costumbres y de la vida social. A esta acción se opondrán los esfuerzos de la Iglesia católica por reconstruir el catolicismo. La contrarreforma en la que participan Ignacio de Loyola y Felipe Neri. El Concilio de Trento fija los criterios de un nuevo estilo musical que excluye los préstamos del arte profano y las sofisticaciones técnicas y preconiza la vuelta a un lenguaje claro que preserve la inteligibilidad de las palabras. La reforma favorecerá la creación de nuevos géneros musicales sin llegar a alterar profundamente el contenido de la música sagrada. Estos nuevos géneros son el Salmo tanto monódico como polifónico y la canción espiritual. Por otro lado el Concilio de Trento se quejaba de la excesiva presencia del espíritu profano en la música religiosa basada en un motivo progresión o secciones completas de chansons profanas motetes o misas preexistentes. También se criticaba el excesivo uso de instrumentos para acompañar al canto litúrgico y la mala pronunciación del texto. En cuanto a las normas que se extraen del concilio tenemos en primer lugar la comprensibilidad del texto. La línea melódica debe ser suavemente ondulada y con grados conjuntos, el ritmo regular y la armonía diatónica pura. Se cambió la denominación de Ut por la de Do. No se admitió el uso de música profana ni la composición en parodia y se restringió el uso de los instrumentos dentro de la iglesia. La misa es la forma religiosa más importante en el mundo católico. Encontramos misas solemnes compuestas por las cinco partes del propio y misas comunes sin gloria para cuaresma o adviento. Para la composición de estas misas encontramos diferentes técnicas. Misa original donde el compositor hace una obra original suya. Misa de Cantus firmus donde el compositor toma un fragmento del gregoriano como material temático. Misa parodia donde toma un fragmento de una obra suya o de algún otro compositor compuesta anteriormente. y misa de tenor donde el compositor toma un material popular o profano. El motete vuelve a ser religioso y a veces sustituían partes del propio. Va a ser la forma donde los autores muestren su genio expresivo ya que no se ven sometidos a un texto. Este podrá ser extraído de la liturgia, de libros sagrados o compuesto por los propios músicos. Generalmente estaba escrito a tres o cuatro voces con textura contrapuntística y homofónica contrastadas. En Alemania nos encontraremos con el coral protestante creado por Lutero y a una voz en un primer momento. Tendrá texto en alemán lo que permite la participación de la asamblea. En Francia tenemos los salmos hugonotes monódicos sin acompañamiento instrumental con texto en francés de estilo similar al motete católico será el anthem inglés. Uno de los elementos más importantes en el Renacimiento es la progresiva independización de la música instrumental. Las nuevas ideas comienzan a plantearse con Tintoris quien afirma en contra de Boecio que la música más interesante es la de los instrumentos y no la de las esferas. Además, proclama un renacimiento de la música citando a Dufay, Binsuat y Danstebol. La teoría comienza a proponerse objetivos prácticos a partir de Zerlino quien tuvo la intención de definir la gama básica cuyos intervalos fuesen los más sencillos aritméticamente y por tanto los más naturales posibles. Además, dio las primeras bases teóricas sólidas a nuestro sistema armónico estableciendo la teoría del acorde perfecto mayor y menor y puso algunas bases para el futuro sistema tonal. Pero la música del renacimiento no es aún tonal a pesar de la introducción de dos nuevos modos con sus respectivos hipo o plagales. Esta introducción la hizo Glareanus en su obra Dodeca Cordon y dio la nomenclatura de los modos del canto llano con las denominaciones erróneas heredadas de la Edad Media añadiendo añadiendo los nombres de zonas griegas disponibles Eolio y Jónico. Zarlino utilizará la misma nomenclatura en la primera edición de su institución Armonici pero la segunda la modifica de manera que el modo de Do pasa a ser el primero. Respecto al sistema de los modos del canto llano en el Renacimiento se añaden para los modos un Si bemol a los modos 5 y 6 del canto llano final en Fa y un Fa sostenido a los modos 7 y 8 final en Sol transformándolos así en modos mayores. Otro elemento fundamental será el del temperamento. Los instrumentistas buscaron empíricamente soluciones intermedias al problema de la afinación. Las soluciones propuestas garantizaron la identidad de la gama. Por un lado Zarlino propuso dividir la octava en 12 semitonos iguales pero sin dar la teoría matemática ni el método práctico de afinación. La solución práctica llegará en el siglo XVII con el temperamento desigual de Francisco Salinas. Hasta el siglo XVIII no se solucionará este problema con la formulación del temperamento igual. La notación musical generalizada a partir del siglo XV y hasta comienzos del XVII será la notación mensural blanca que es la notación mensural del medievo sin tinta negra en el interior. Aparece en 1425 y como causas tenemos la sustitución del pergamino por el papel y el agrandamiento del formato de las partituras para fascistol. En cuanto al número de figuras y silencios se adicionan tres nuevos tipos. Apareció la semimínima que adopta la notación de la mínima y se inventaron la fusa y la semifusa. El cambio de la forma de la cabeza de la nota en forma de diamante a una forma redondeada se produce al final del siglo XVI. Otro aspecto a señalar es el modus división de la longa tempus de la breve y prolatio de la semibreve. Un círculo pequeño al inicio del pentagrama indicaba el tiempo perfecto mientras que un semicírculo indicaba tiempo imperfecto. La prolación sería perfecta si junto al signo del tiempo había un pequeño punto o no lo que indicaba que era imperfecta. En cuanto a la notación para los instrumentos se elaboró una escritura especial la tablatura o intabolatura especialmente para los de tecla y cuerda. Consistía en reproducir las cuerdas o registros del instrumento indicando en cada una de ellas el traste en el que se produce la nota mediante números o letras. La duración se indicaba sobre las cifras siguiendo la notación vocal. Otros conceptos interesantes son el de música ficta y música reservata. La música ficta es la aplicación por parte de los ejecutantes de alteraciones no especificadas en la partitura. La música reservata pretendía conseguir un fiel reflejo de las palabras gracias a la música. Se utilizan cromatismos, ornamentaciones, modulaciones, estaba reservada a verdaderos maestros o entendidos aunque también hay quien piensa que estaba reservada para determinados mecenas. El renacimiento es considerado como la época en que la música instrumental se va a independizar de la vocal creándose composiciones específicamente instrumentales. Esto puede deberse a los progresos en la fabricación de instrumentos, al desarrollo de la música de aficionados, al auge de la música de cámara y también a la edición de partituras fáciles para no iniciados. El concepto de timbre cobrará cada vez una mayor relevancia aunque esto no culminará hasta el último periodo del Renacimiento y en el Barroco ya que al principio los compositores no definían siempre para qué instrumentos escribían una determinada pieza. La aparición de la música instrumental va a provocar la necesidad de dividir el tono en los semitonos iguales lo que llevará a la aparición del embrión del sistema temperado. La extensión normal será de cinco octavas incrementándose los sonidos graves. Un aspecto que reviste particular interés es el número y variedad de instrumentos de viento y que todos los instrumentos se construían en series o familias. De entre los instrumentos de viento destacan las flautas dulces que son cónicas y tienen siete orificios en sucesión diatónica. También fueron frecuentes las chirimías o cromornos que estaban provistos de una caña doble. Por otro lado tenemos los cornetos construidos en madera o marfil y con boquillas en forma de copa. En cuanto a las trompetas y trombones tenían un sonido más suave que sus contrapartidas modernas. Eran de uso exclusivamente militar aunque en el renacimiento tendrán un uso más musical. Hay dos tipos de trompetas la pequeña tromba o trombeta y la gran tromba o trombona. También existe una familia de caramillos dulzainas y bombardas. El órgano cuyo sonido comenzó a variarse con el agregado de registros sofisticados para sonidos más suaves se aumenta su extensión a cuatro octavas. En cuanto a los instrumentos de cuerda el laúd será el preferido en el renacimiento ya que era de fácil uso. Siempre ha conservado su aspecto adoptado a finales del siglo XIV dorso converso y tabla de abeto perforada por un rosetón ornamentado con mango con el mástil curvado hacia atrás y con seis cuerdas o seis dobles cuerdas. Algunos tipos llevan cuerdas suplementarias debajo dando origen al archilaúd. Por otro lado tenemos la vigüela que en España desempeñó el mismo papel que el laúd en Europa siendo una especie de guitarra grande con el clavijero inclinado hacia atrás y con dorso plano. El sistro es un instrumento muy apreciado con tabla plana y sin entrantes pero con fondo plano. Tenía cuatro cuerdas dobles. La mandolina tenía forma de pera con fondo redondeado y mástil corto. El clavicordio y el clavecín cobran importancia en el renacimiento. Por otro lado tenemos la lira de la que surgen varios tipos. La lira de braccio con la forma de un violín concebida para tocar acordes y para hacer la melodía y la lira de agamba denominada lirone. También existe la viola que desciende de las antiguas violas de arco medievales con la característica de que su mástil es largo y está dividido en trastes. A principios del siglo XVI había tres tipos de viola. La viola soprano, viola tenor afinada a una cuarta o una quinta por debajo y la viola bajo afinada a una octava inferior que la soprano. La familia de los violines del renacimiento no tuvo al principio ningún prestigio y sólo se encuentran en manos de los profesionales. También son abundantes los instrumentos de percusión, tambores y panderos, triángulos, panderetas, crótalos, sonajeros. Los timbales se usan en determinados regimientos militares en conjunción con las trompetas. El silófono de origen indonesio fue introducido en Europa por los árabes. las campanas también provenientes de China que seguirán con el tratamiento de uso religioso. El origen de las formas instrumentales va a ser variado. En unos casos se trata de transcripciones de piezas vocales al ámbito instrumental. Otras formas tienen en la improvisación una base y por otro lado tenemos las formas con origen emparentado con la danza. que constituyen el germen de la suite. La cansonada sonar es una composición que proviene de canciones cantadas en las que diferentes partes han sido sustituidas por instrumentos. En Italia se componen cansonas para órgano que derivarán en las fugas. La variación o diferencia consiste en partir de un tema musical previo que será sometido a un proceso de ornamentación y modificación más o menos complejo. La fantasía es una forma donde la improvisación era casi total. Tenía una función hacer dedos y fijar la tonalidad de la obra que seguiría a continuación por lo que a veces se le llamaba preludios. También se suele hablar de glosa técnica mediante la cual se adornaban determinadas piezas. La danza era una actividad social apreciada en el Renacimiento. Las piezas musicales para danza eran mucho más rítmicas y con una estructura clara y definida para poder fijar sobre ella los pasos, giros y desplazamientos. Emparejar las danzas de dos en dos de manera que a una lenta le sigue a una más alegre y de ritmo opuesto. La formación típica era pavana gallarda o gavota saltarello. Esto sería el anticipo de la futura suite.